En el desayuno me encantan los huevos, los plátanos y las salchichas. Y en el almuerzo la hamburguesa lanzada o en sándwich de jamón y queso. Yo bebo la leche, tú bebes el agua y ella le gusta el café. Las chicas comparten las papas fritas y una pizza grande. Abramos la boca para comer una galleta y me gustan las galletas. Nos gusta comer algo como pan y fruta, no nos encanta la sopa de verduras. Espero que te canta esta canción, hoy espero cantar para ti otra vez. Ok, we're good.